No recuerdo el momento ni el lugar, pero sé que fue viento antes que huracán. Y aunque cueste creerlo al final, hasta en el mismo infierno tuvo que nevar. Al verte marchar, recordarás que estuve ahí, que hubo algo más, que palabras que se olvidan. Hay un lugar, hay una vez, hay un alguien más. Un sonido que en olvido recordarás. Cada vez que escapaba y nunca me alejé. Las palabras de odio, las de amor. Las que no fueron dichas son las que causan más dolor. Y nada suena igual. Recordarás que estuve ahí, que hubo algo más. Que palabras que se olvidan. Hay un lugar, hay una vez, hay un alguien más. Un sonido que en olvido recordarás. 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 Que estuve ahí, que estuve ahí, que hubo algo más. Que palabras que en palabras que se olvidan. Que edad. Hay un lugar, hay un lugar, hay una vez, hay un alguien más. Y un sonido que en olvido recordarás. No recuerdo el momento, ni el lugar. Pero sé que fue viento antes que huracán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.